Backstage de Poppy ¡Ay no me te estás dando una foto! Yo también volví a la maquillaje Poppy mirame Poppy va a ser el Martín Fierro Bueno, me voy a poner un par de gatas, eh Vale, no es una chacarera Tipo así Tami, esto hay que guardar Ah, eso, mirá Me estoy quedando de calor, volví a respirar la piel Mirame ¡Boludo salí hacia afuera!